ok para nuestras flores voy a cargar mi pincel con el color rojo y fíjense bien voy a cargar estoy ocupando un pincel del número 14 aquí cargo la mitad con color rojo y la mitad con color rosa magenta aquí voy a cargar descargo pero sobre el magenta voy a cargar un poco de color blanco entonces esto ya no es una doble carga ya es una triple carga y aquí vamos a trabajar lo voy a hacer de esta manera que ustedes lo aprecien bien vean aquí aquí mi punto imaginario y aquí subo bajo subo y bajo vieron que sencillo voy a cargar un poco más de color blanco y aquí voy a hacer un una segunda pincelada 12 y bajo pero puedo hacer una tercera pincelada ya que lo tenemos usando este mismo pincel lo que lo único que voy a hacer es ir cargando color blanco porque es demasiado los colores son muy fuertes entonces me van a aguantar perfectamente bien y lo único que voy a hacer es cargar color blanco descargo siempre vamos a descargar en el mismo lugar y fíjense bien aquí y fíjense bien subo bajo subo bajo subo bajo y hasta aquí del lado contrario subo bajo aquí si es desde abajo subo y así de sencillo voy a cargar más color blanco porque porque mi pétalo tiene del frente tiene que ir más claro y aquí hago subo subo bajo subo y bajo abierto vieron que fácil vieron qué sencillo así de fácil y sencillo ustedes lo pueden realizar ok aquí voy a cargar más color blanco y fíjense bien aquí los pétalos laterales Subo, bajo, subo, bajo Subo, más alto, bajo Subo y bajo De este lado vamos a hacer exactamente lo mismo Pero vamos a cargar más color blanco Subo, bajo, subo, bajo Subo, bajo, subo, bajo Y aquí está Yo espero que ustedes vayan entendiendo cada uno de estos movimientos Aquí únicamente voy a hacer pincelada de gota, apoyo, arrastro y jar De este lado hago lo mismo Punta, punta, apoyo, arrastro y jar Miren que fácil Pero voy a hacer Vieron que únicamente cargué una sola vez Y estuve descargando siempre en el mismo lugar Yo no volví a cargar ni rojo ni rosa Únicamente fui cargando color blanco Ahorita voy a volver a cargar color rosa Y color rojo Y voy a cargar un poco más de color blanco Para poder realizar el más pequeño Y aquí Vean aquí Subo, bajo, subo, bajo Cargo más blanco Y aquí Hago 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Y aquí Subo, bajo, subo, bajo Vean que fácil Nuevamente aquí hago lo mismo Subo, bajo, subo, bajo Cargo más color blanco Y aquí Que es lo que voy a hacer Subo, bajo Voy girando 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 Hasta llegar aquí Y aquí Voy a hacer mi pincelada de Coma Vamos a hacer pinceladas de coma Miren que fácil Sé que ustedes con la práctica Lo van a poder realizar Así es que ustedes no se me desesperen Que no pueden Recuerden que la práctica Hace alba esto Entonces Es muy importante De que ustedes Siempre, siempre practiquen Aquí voy a limpiar mi pincel Y fíjense bien Usando Por eso se las voy a poner fácil Aquí usando mi pincel liner Voy a cargar el color blanco Blanco Que te quiero Blanco Que es Siempre Tiene que ir al blanco puro Aquí ya lo tengo Y vean aquí Aquí voy a perfilar Un poco Punta Apoyo Deslizo Deslizo Punta Vean como El pincel delineador Les va a ayudar El pincel liner Siempre Cuando son trazos De pincelada Siempre nos ayudan Y yo la verdad Me gusta Me gusta cambiarles Me gusta ponerles cosas Que ustedes puedan realizar Cuando yo quiera poner cosas Más complicadas Entonces ya estaré dándolos En curso Para que aprendan Y ya saberlos dirigir Pero como ahorita Estamos tan distanciados Tan retirados Ustedes y yo Quiero que aprendan Quiero que se enamoren De la pintura decorativa No se trata De que yo venga Y pinte un cuadro bonito Y me luzca Y diga Ay es que esto Lo podemos hacer Y esto va así No Lo importante Es de que ustedes También se animen A hacerlo Que ustedes En casa Digan Yo puedo hacerlo Si lo pudieron hacer En la transmisión En tan poco tiempo Yo lo puedo hacer También En casa Con mayor tiempo Vean Pero no quiero Que se me desanimen Yo quiero que Emprendan Esa aventura Por la magia Del color A mi me gusta Siempre Que mis alumnas Y alumnos Aprendan Porque es lo único Que yo voy a dejar No voy a dejar Una obra No voy a dejar Un cuadro pintado Por mi bonito No Yo lo que quiero Y lo que va a trascender Más Es de que Mis alumnos Aprendan A pintar Y que me recuerden Con eso No con un cuadro Que pinté Y que dicen Ah pues pintaba bien O pintaba mal No Vamos a aprender Y vamos a soltar Esa mano Y vamos a enamorarnos Del color Que les parece Ustedes ahí en casa Que opinan A ver Cuéntenme Aquí está bien Marcado el blanco No requiero tanto Ok Pero aquí tengo Algo Que me falta Para lo cual Voy a cargar El pincel delineador Con el verde seco En la punta Un poco de color Amarillo Y aquí Apoyo Apoyo mi pincel Y arrastro Vean nada más ¿Vieron? Así De sencillo Con esto Que me quedó Únicamente Cargo un poco Más de agua Y aquí puedo Meter pinceladas Las de conjunto Que yo les decía Hace un momento Y de esta forma Ustedes Van a poder Soltar Más Su manita Yo espero Que esta idea Este proyecto Les haya agradado Recuerden Que cualquier comentario Bueno Malo O regular Ustedes me pueden escribir A Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail.com O bien en Facebook Como Miguel Rincón Artista También En la parte de abajo De este video Ustedes pueden comentar Las invito Y los invito Para que visiten El canal De mi compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y más O bien en Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Se van a la sección De fotos Y ustedes Ahí van a poder Encontrar Los productos Que tenemos A la venta Únicamente Estamos haciendo Envíos A nivel nacional Dentro De territorio Mexicano Aquí Ustedes Ya lo pueden ver Y así Con esta idea Con este concepto Con este estilo Van a poder Realizar Cualquier decoración Del hogar De una forma Sencilla Fácil Práctica Divertida Pero sobre todo Económica Divertida 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 Adicen Y 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 ¡Suscríbete!